Axel Kicillof, tras el fallo de la justicia de Estados Unidos por la estatización de YPF, me extraña que los buitres se vuelvan a meter en medio de la campaña. El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, cargó este sábado contra la justicia de Estados Unidos a raíz del fallo desfavorable para la Argentina publicado a fines de esta semana en el juicio por la expropiación del 51% de las acciones de YPF que se lleva adelante en Nueva York. La sentencia es un absoluto absurdo jurídico, lanzó en declaraciones radiales y vinculó la decisión con el proceso electoral que se desarrollará este año en el país, no me extraña que los buitres se vuelvan a meter en medio de la campaña. Consultado en Radio 10 sobre la resolución de la jueza Loretta Presca, de la Corte del Distrito Sur de Nueva York, que obliga al Estado argentino a pagar indemnizaciones de entre 3.500 millones de dólares americanos y 17 dólares americanos. 0,00 millones, el funcionario sostuvo, hay varios puntos. Primero, la sentencia es un absoluto absurdo jurídico. Se trata de un juzgado norteamericano que aplica mal la justicia argentina y además es una violación a los derechos soberanos de la Argentina que esto se esté juzgando en Nueva York. Esto tiene un tufillo conocido. Tras ello, advirtió, de todas maneras, no está resuelto. Primero, no está determinado el monto de la sentencia. Así que son todas especulaciones, y segundo que se va a apelar, por lo que viene la segunda instancia y después la Corte Suprema. Es algo que está incompleto y que va a haber que seguir peleando, eso de un lado. Y del otro este es un año electoral, así que no me extraña que los buitres se vuelvan a meter justo en el medio de la campaña. Hace acordar un poco a 2015, también pueden aparecer otros fallos que andan dando vuelta. Puede ser una embestida de los fondos buitres, siempre contra la misma fuerza política y contra las mismas personas. Y a los buitres de afuera se le agregan los caranchos de adentro, que quieren usar esto a favor en la campaña. Con la mira puesta en las reacciones de la oposición tras la publicación de la sentencia. Kicillof enfatizó que la decisión de expropiar YPF fue tomada por el Congreso de la Nación por una recontraamplia mayoría. Votaron los radicales, voto, Miguel Ángel, Pichetto, por ejemplo. Fueron más de 200 votos positivos y creo que 32 negativos. Planteó y añadió, además, esta causa se reactiva en 2019 por un fondo buitre que compra causas para operar contra países. Con el macrismo en el gobierno. Creo que fue Pepín Rodríguez Simón el que designa a los abogados que dicen justamente que esto no puede discutirse en Nueva York. Más tarde, reivindicó la determinación de expropiar YPF y la calificó como una de las medidas más importantes de las últimas décadas. Marcó un antes y un después en materia de política energética. Había un vaciamiento y a partir de ahí se recuperó YPF. Se puso en marcha vaga muerta y se está por alcanzar el autoabastecimiento energético con el gasoducto Néstor Kirchner. Aseveró. No obstante, alertó que si esta elección la gana el macrismo, no hay ninguna duda de que la van a volver a privatizar. Respecto de las críticas que se enfocaron en el alto costo económico que la ratificación del fallo norteamericano traería aparejado para la Argentina. El gobernador reconoció que siempre se está en riesgo con cualquiera de estas situaciones. Pero que la respuesta frente a ello no puede ser no tomar ninguna decisión. En ese momento se decidió recuperar la compañía y se expropió el control. El resto de los accionistas lo que están haciendo ahora, contra el derecho argentino. Es decir que el estatuto de YPF está por encima de la ley de expropiación. Si lo reclaman en un tribunal argentino, seguramente nadie les daría la razón. Por otro lado, si se expropiaba el 100% se hubiera pagado en aquel momento una cifra. Supongo, parecida a la que finalmente determinarían. Hubiera sido lo mismo. ¿Cómo entonces? No es que no se previó y se votó ampliamente en el Congreso esta solución. Por último, cruzó a la oposición, se ve que estaban muy contentos con Repsol y con el vaciamiento. También explotan una falsa noticia en la que yo dije que no le íbamos a pagar a Repsol. Algo que se hizo acorde al derecho argentino. Son los privatizadores de los 90 pies. Que tal vez quieren usar esta oportunidad o alguna otra que les den los buitres para avanzar en un programa privatizador. Como además quieren saquear vaca muerta probablemente ahora.